Los problemas relacionados con la actualización del catastro multipropósito en el Valle del Cauca persisten. En esta ocasión, la Contraloría Departamental identificó supuestas irregularidades con respecto al gestor contratado en las zonas de Jamundi y Calima, el Darién, identificando indicios de posible perjuicio patrimonial y poniendo en manifiesto deficiencias de índoles técnica, administrativa y legal. En el caso particular de Jamundi, las autoridades alertaron sobre contratos específicos. Al hablar con Telepacífico Noticias, la Contralora del Departamento, Ligia Estela Chávez, dio detalles sobre la magnitud del perjuicio. La apertura denuncia y la investigación arrojó como resultado un detrimento superior a los 1.865,873,172 millones de pesos. Entre el municipio de Calima, Darién y Jamundi, teniendo en cuenta que es el mismo gestor catastral. Pero en el campo investigativo encontramos, por ejemplo, que en la ejecución de uno de los contratos, se evidenció que el municipio de Jamundi efectuó inversiones de actividades preoperativas para el proceso de actualización catastral, sin aún estar habilitado como gestor catastral. Y como bien sabemos, a los gestores catastrales los habilita la autoridad máxima, que es el IGAC, y por lo tanto, cualquier actuación que hubiesen podido haber hecho durante ese periodo donde no eran habilitados como gestor, vicia la legalidad de cualquier procedimiento. Ahora, pues, lo que sigue es la revisión a todos aquellos usuarios que de una u otra manera se sintieron afectados, que pensaron que efectivamente la actualización dentro de sus facturas no era de la idónea. Creo que este informe de la Contraloría Departamental efectivamente va a ser un sumo importante para las autoridades respectivas.